Una semana antes de que mi hermano me llamara y me dijera que me iba a invitar, estaba conversando con mi esposa y le dije que yo quería ir a un partido de eso, estaba viendo un partido de Milán. Exactamente a la semana, mi hermano me llamó y me decía, ay, voy a ofrecer un trato, un trato bueno. Y dije, a la pucha. Fue cuando me dijo que me invitaba a ir. Bueno, primeramente no lo podía creer. Era como, gordo, nos ganamos este premio. Mi esposo, se podrán imaginar como futbolista aficionado, estaba más emocionado que yo. Le asumió que él era el acompañante. Tenemos todas nuestras cuentas, las tarjetas, todo lo manejamos en el banco y yo sabía que era relevante la llamada. Así que cuando ya validamos y tuvimos la confirmación de ustedes, pues nos alegró montones. Nos sentimos muy afortunados en entre tantos participantes haber sido los ganadores de esta experiencia tan especial. Realmente, participar no tiene ningún costo. Todos son beneficios a todos los tarjetarientes que participen. Nada que perder y muchísimo que ganar, sino que lo diga yo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!